Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a conversar con Julio Flores, gerente general de Financiera FDL, una empresa que maneja una cartera en torno a los 90 millones de dólares para unos 60 mil clientes en el sector productivo agropecuario, en el comercio y los servicios. Buenas noches Julio. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por la invitación. Los clientes que acabamos de ver en estos reportajes, que son usuarios de los servicios del FDL, casi todos hablaban de que tienen préstamos en torno a los 10 mil dólares. ¿Ese es el promedio del tipo de préstamos que otorgan ustedes? No, en realidad el promedio de préstamos nuestros anda alrededor de los 1 mil 500 dólares. Estos clientes que salieron en el reportaje, pues son clientes que han venido creciendo con nosotros y se les ha otorgado más monto, más monto para capital de trabajo y para inversión y por eso alcanzan estas cifras. Dos de ellos son productores de café y de ganadería, la otra señora está en la parte del comercio y otra que vamos a ver más adelante es una artesana que produce productos de tejidos. ¿Cuál es el perfil de los sectores que ustedes están cubriendo? Bueno, nosotros atendemos, digamos, tres segmentos en nuestra cartera de crédito. Uno, los productores agropecuarios, que básicamente los podemos concentrar en productores de café, productores ganaderos, pequeños ganaderos de doble propósito, y también productores de granos básicos que son más pequeños. Hay algo de productores de plata, hortalizas y demás. Por otro lado está lo que es microcrédito urbano, que es comercio, servicio y pequeña industria. Ahí hay otro tercio de la cartera y de los clientes. Y también tenemos otro tercio que son créditos para mejoramiento de vivienda, para asalariado, y algo de consumo también para asalariado. Entonces lo tenemos distribuido en tres tercios, de esa manera. Hablemos del impacto que ha tenido la recesión económica, primero en la industria de microfinanzas en general, después vamos a hablar más específicamente del FDL. Supongo que la afectación está en correspondencia con el efecto de contracción económica. Claro, es decir, la industria de microfinanzas está teniendo un bajón de cartera muy fuerte, al igual que todo el sector financiero. El promedio del bajón del sector financiero, incluyendo bancos, microfinancieras y financieras, anda alrededor del 11-12% de disminución de saldos de cartera. Todas las instituciones han sido afectadas. La característica de esta crisis, diferente a la de los no pagos en los años 2009-2010, es que afectó más el sector urbano y las ciudades. En aquel entonces fue la cartera más ganadera, la cartera más rural. Pero ahora el impacto ha sido mucho mayor. En el caso de las empresas de microfinanzas, al reducirse la cartera, se disminuye el número de clientes, se absorben, ¿qué impacto va a tener? Se disminuye el número de clientes. En el servicio que prestan a esta gran cantidad de personas que no son usuarios del sistema financiero. Definitivamente, hay una disminución de la cartera, disminución del número de clientes que se están atendiendo. Además que hay una disminución de la demanda solvente, que le llamamos nosotros. ¿Qué cosa es la demanda solvente? De aquellos clientes que reciben créditos para capital de trabajo, pero que no tienen dificultades para pagarlo. O reciben créditos para hacer algunas inversiones y no tienen dificultades para pagarlo. Pero esta crisis ha provocado una disminución del nivel de ventas de los clientes y esa disminución del nivel de venta hace que tengan problemas de pago. Entonces, la demanda solvente disminuye por cuanto más de la mitad de los clientes de las microfinanzas han sido afectados. ¿Cómo se adapta el Fondo de Desarrollo Local a esta crisis? En estos tiempos, la buena noticia es que una empresa logra lidiar con la recesión. Nadie está creciendo. Pero bueno, al adaptarse y encontrar soluciones para sus clientes, pues eso también es una buena noticia. ¿Cómo se han adaptado ustedes? Bueno, nosotros ya vivimos otra crisis. Como te digo, en el 2008 al 2011, 2009 a 2011, la industria de microfinanzas con esa crisis se contrajo 50%. Nosotros tuvimos una contracción del 20%. En este caso, como tenemos 37% de cartera agropecuaria, esa fue menos afectada. Porque el café ahí está y se va a cortar. El ganado ahí está, aunque no pudo salir en los momentos más fuertes de la crisis, ahí está el ganado y ya está saliendo. Los granos básicos también, porque hubo un buen invierno. Entonces, esa parte de la cartera está bien. Y la parte comercial y la parte de consumo, por el tema del desempleo, es la cartera más afectada. Entonces, nosotros hemos aplicado las estrategias que hay que hacer. Hay que reducir costos, hay que renegociar las deudas con los clientes. Y la normativa de la superintendencia, hay que decirlo, salió de forma oportuna, porque salió a finales de mayo. Una normativa que permite a las instituciones renegociar las deudas con los clientes, los clientes buenos, clientes clasificados como A o como B, de tal manera que estos clientes sienten un alivio, porque se les reducen los montos de las cuotas y pueden, digamos, seguir trabajando sin la presión de una cuota que ya no pueden pagar. Pero, por ejemplo, la empresa de ustedes ha incurrido en pérdidas. Al reducirse los saldos, al reducirse la cartera, al disminuir el número de clientes, ¿han sido impactados de esa manera? Claro, es que las pérdidas son por provisiones de cartera. Nosotros reducimos los gastos. Pero la provisión de cartera, ¿qué significa? Significa que si un cliente de microcrédito cae en mora entre 31 y 60 días, tenés que hacer una provisión, una reserva del 20% de ese crédito. En microcrédito la norma es más dura. Te pongo otro ejemplo comparativo. Si tenés un crédito en un banco para una casa y está hipotecada la casa, si estás en un rango de mora de atraso de pago entre 61 y 90 días, para esa cartera hipotecaria de una casa, la reserva que tenés que hacer es el 5%. Para un microcrédito, si un cliente está en el rango de mora de 61 a 90 días, tengo que reservar el 50%. ¿Ves la diferencia? Entonces, la normativa establece y cataloga al microcrédito como de mayor riesgo. Entonces, la reserva que tenemos que hacer es una reserva mucho más alta. Y por eso se acumulan las pérdidas, porque estamos haciendo las reservas en la medida que los clientes se han atrasado con sus pagos. Por otro lado, también la renegociación de las deudas lleva su tiempo, porque hay que ir a evaluar a los clientes, eso lleva su tiempo. Y mientras estamos evaluando a los clientes, los días pasan y ese cliente probablemente está transitando demora desde 15 días a 30, de 31 a 60. Y en la medida que va transitando, tenemos que hacer las reservas correspondientes. Eso es lo que ha generado la pérdida. Vamos a hablar en un momento sobre la cultura de pago y la forma en cómo los clientes han renegociado con ustedes y algunos han logrado salir adelante. Pero antes, los que están detrás del FDL, es decir, los accionistas, ¿cómo reaccionan ante una crisis como esta en la que ustedes están incurriendo pérdidas? Ustedes están siendo regulados por la superintendencia de banco. Efectivamente, somos regulados por la superintendencia. El capital es un capital de los accionistas. Tenemos el mayor monto del capital, el 60%, es el capital de la asociación FDL. Pero el otro 30, 35%, proviene de inversionistas internacionales. El fondo Norfond, por ejemplo, de Noruega, que es una empresa gubernamental noruega de mucho capital. OICO Credit de Holanda, que es una institución muy reconocida a nivel mundial. CIDI, que es una organización francesa católica que se dedica a crédito en distintas partes del mundo, principalmente países africanos. Y Alterfin de Bélgica. Estos organismos confían en el FDL. Estos accionistas confían en la gestión que estamos haciendo. Entonces, han capitalizado. Dijimos, bueno, estamos en una crisis, esta es la estrategia de salida de la crisis, y vamos a renunciar las deudas, vamos a hacer las provisiones, el estimado de las pérdidas es tanto, entonces vamos a capitalizar. Además, estamos obligados a hacerlo por normativa. Entonces, las pérdidas de este año se han subsanado con capitalización de los accionistas que confían en la gestión del FDL. ¿A cuánto asciende la inyección de capital para poder cubrir esas pérdidas? Está en 5 millones de dólares. Y eso ya está, digamos, contabilizado por la superintendencia, es decir, ya son recursos que están en poder del FDL, no son promesas. No son promesas. Ya entre el mes de julio y el mes de septiembre, se inyectaron en los distintos momentos los 5 millones de dólares, tanto de la organización nacional como de los accionistas internacionales. Hablabas de la crisis de finales de la década anterior de los no pagos. En la crisis actual, ¿cómo es la cultura o la reacción de los comerciantes, de los artesanos o de los productores agropecuarios que tienen que negociar con ustedes moras o que tienen que renegociar sus créditos? La moral de pago, si algo hay que rescatar, digamos, del comportamiento de los clientes en esta crisis, es la moral de pago. Y la responsabilidad para atender sus adeudos. La gente se acerca y dice, tengo este problema, necesito un arreglo, necesito que me esperen a hacer un arreglo de pago. Incluso en el momento más fuerte de la crisis, cuando habían enfrentamientos en Masaya, en León, nosotros teníamos que cerrar las sucursales porque había esos conflictos. Al día siguiente, en la mañana, abríamos la sucursal, inmediatamente llegaba un gran número de clientes a poner al día su cuota. Entonces, eso nosotros lo hemos reconocido y justamente en este mes estamos nosotros reconociendo en actos privados más o menos a 120 clientes que conocemos que tuvieron enormes problemas en sus negocios, incluso problemas familiares, y que aún así honraron la deuda. Entonces, nosotros hemos reconocido eso. ¿Han tenido ustedes casos de clientes que se han visto afectados personalmente o familiarmente por la violencia, que ya se han fallecido o tenido que salir del país? Sí, hay varios clientes de eso. Hay bastantes clientes que tuvieron ese problema y aún así respondieron. Y se acercaron a hacer los arreglos correspondientes y han pagado, incluso algunos han cancelado, a pesar que tuvieron afectaciones personales o de familiares muy cercanos y también clientes que se han ido del país buscando otras oportunidades, ¿verdad? Y desde fuera del país, desde Costa Rica, desde Estados Unidos, desde Panamá, están enviando sus cuotas de pago. Ahora, ¿la mora se ha estabilizado o ha seguido aumentando? Se estabilizó. El punto más fuerte del crecimiento de la mora fue en el mes de julio. A partir de agosto, septiembre, empezó a bajar, empezó a bajar, y ya en noviembre ya no subió la mora. ¿Ustedes están otorgando, renovando créditos, otorgando nuevos créditos, o solamente renegociando y ajustando lo anterior? Digamos que en julio y agosto renegociamos muchos créditos y colocamos menos, pero siempre estamos colocando. Y ya en octubre, en noviembre, se está colocando más. Pero aunque se coloque más, porque tenemos los recursos para hacerlo, las colocaciones nuestras son el 40% de lo que fue el año pasado. Para que tengas una idea del impacto que ha tenido la crisis en los negocios. ¿Cómo son las proyecciones de la industria en general y de FDL en particular? Ya estamos en el borde del cierre de año, para el año 2019. Para el año 2019. Una vez que se controla el tema de la mora y hemos podido renegociar las deudas, que en el caso nuestro fue el 15% de los clientes. El 15% de los clientes son los que se han acercado para que renegociamos las deudas. Y lo hemos hecho. Para el año que viene, el año que viene también la economía no va a crecer. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Todos los economistas y todos los analistas dicen lo mismo. ¿Están hablando de un decrecimiento de menos 1%? Sí, pero probablemente sea un poco más. Todo va a depender de los acontecimientos que se den o que se manifiesten. Pero entonces nosotros, como hemos recortado los plazos de los préstamos y los montos, porque ya un cliente que antes le dábamos 100.000 córdobas, está vendiendo menos, ya no le podemos financiar 100.000 córdobas, sino que tenemos que reducir el monto. Porque tiene menos venta y menos capital de trabajo. Entonces, por ahí ya hay una reducción, aunque atendamos al mismo cliente. Entonces nosotros estimamos que la cartera el próximo año va a ser 10% menos, por lo mínimo. Las políticas dentro de la industria son decisión de cada empresa, pero hay algunos elementos concertados, los que están agrupados en Asomif, o las cuatro empresas de microfinanzas que están reguladas, tienen algunas políticas comunes para enfrentar esta crisis. Sí, nosotros nos reunimos con alguna frecuencia para analizar cómo está el entorno y qué cosas comunes podemos hacer. Entonces sí nos ponemos de acuerdo en el tema de renegociación de deuda, nos ponemos de acuerdo en lo que nosotros tenemos que negociar con los proveedores de fondos. Los proveedores de fondos internacionales, que son los que fondean a las financieras y a las microfinanzas, están muy nerviosos y muy preocupados por la situación que está pasando. Entonces nosotros obviamente nos reunimos y buscamos cómo estos inversionistas tengan la seguridad que las instituciones van a salir adelante como en el pasado y que se les van a devolver sus préstamos como corresponde. Entonces en ese sentido nosotros negociamos el mes pasado, ya con más de 10, 6 proveedores de fondos internacionales, ya los recursos del próximo año, que son recursos que son menores por supuesto que los que nosotros hubiéramos necesitado en circunstancias normales. Volvamos a lo que se puede extraer o evaluar como lecciones de esta crisis desde la óptica de ustedes como empresa de microfinanzas que pueden aprender de esta experiencia otros sectores de la industria nacional. Para mí el principal aprendizaje es que hay que diversificar los riesgos. Por zona geográfica, por tipo de cliente, por actividad económica, incluso por segmento de clientes en términos del tamaño de los préstamos. Entonces la diversificación de la cartera te permite diluir el riesgo. De repente tenemos problemas en la cartera cafetalera porque el año pasado hubo menos rendimiento por el tema del climático, se cayó el precio, entonces tenés focalizado un problema, pero el resto del país y el resto de la cartera está bien. Entonces las instituciones que están más afectadas ahora son las que están más concentradas en el sector urbano. Comercio, servicio y algo de consumo. Esas son las que tienen mayores afectaciones porque allí es donde se ha concentrado la mayor afectación económica de esta crisis. Y los clientes, esos gestos que mencionaba de la gente que en medio de, incluso desde los momentos más críticos de la violencia, acudieron a conversar, a renegociar, que ustedes están reconociendo ahora, ¿qué dicen? Es decir, ¿cuál es para ellos la lección de esta crisis? La lección de ellos es que la responsabilidad en acercarse a plantear su problema y resolverlo, siguen siendo sujetos de crédito. Que para ellos es muy importante tener esa ventana abierta para poder seguir trabajando o reinventarse. Porque el microempresario, si tenía una ferretería y ya no está vendiendo porque la construcción ha caído, entonces se dedica a otra cosa. O sea, ser sujeto de crédito va más allá de un principio básico de sobrevivencia económica. También está relacionado con la autoestima de la familia. Por supuesto, por supuesto. Y eso lo valoran muchísimo. Como te digo, lo que hay que rescatar de esta crisis es la moral de pago y la responsabilidad de los micro y pequeños empresarios que nosotros atendemos. Gracias Julio Flores, gerente general del FDL. Suerte el próximo año 2019 junto con sus casi 60.000 clientes. Gracias.